¿Qué tal amigos de Youtube? En este video, vamos a reemplazar la banda de la distribución de un Honda Civic. Lo primero que debemos saber es, que este auto cuenta con 3 bandas de accesorios. Una para la bomba de la dirección. Otra para el alternador y una más para el compresor del aire acondicionado. La banda del alternador, así como la bomba de la dirección, cuentan con un oval para ajustar la misma, el compresor utiliza una polea tensora. Bien, lo primero que haremos será quitar los dos tornillos que sujetan la bomba de la dirección. Así como el cable de tierra para evitarnos estorbe. ¡Suscríbete al canal! También retiramos la bayoneta del aceite y la tapa de las punterías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El motivo de retirar la bomba es, porque obstruye el libre acceso a la cubierta superior de la banda de la distribución. Recuerda que no debes desconectar las mangueras, solo mover la bomba para tener un libre acceso. También vamos a quitar el soporte superior del motor. ¡Suscríbete al canal! 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 Después aflojamos el tornillo de la polea del cigüeñal. Para esto necesitamos una herramienta especial. Nosotros hemos fabricado una muy sencilla, pero con los mismos resultados. Retiramos la polea. esta tiene un problema, si no lo pudiste notar observa de nuevo. La llave o cuña de la misma está rota y debemos reemplazarla o fabricarle una nueva. Ahora vamos a retirar la cubierta inferior de la banda de tiempo. Para esto debemos retirar la bayoneta. Esta cuenta con una grapa que la sujeta y posteriormente la jalamos y saldrá con facilidad. Ahora vamos a retirar la banda. Primero quitamos estas guías. Recuerda poner todo en orden para armar correctamente de nuevo. Después vamos a aflojar nuestra polea tensora. Con solo aflojar la polea ya podemos retirar la banda de la distribución. Gracias por ver el video. Esta banda ya requería un reemplazo, pues ya presentaba grietas. Tú puedes inspeccionar la de tu auto, aunque haciendo este trabajo es mejor reemplazarla. Gracias por ver el video. Nosotros vamos a reemplazar el retén frontal. Este ya presenta fugas y vamos a colocar uno nuevo. Puedes retirar el engrane del cigüeñal para inspeccionar que este se encuentre en buen estado. Esto es muy sencillo, solo retirado y coloca el nuevo. Recuerda poner un poco de grasa para que entre con facilidad. Coloca nuevamente el engrane y verifica la marca de tiempo esté alineada. Si no sabes cuáles son las marcas, no te preocupes, te vamos a dejar un enlace para que descargues el manual de forma gratuita. Gracias por ver el video. Ahora retiramos la polea tensora. Solo retira el tornillo que la sujeta y esta podrás quitarla con facilidad. También es importante revisar el estado de la bomba de agua. Revisa que tenga un libre giro y que no tenga juego o ruidos extraños. Si es necesario debemos reemplazarla. Coloca la nueva polea tensora. Para esta puedes colocarla con el resorte o puedes colocar el resorte después. Ya hecho lo anterior colocamos la banda. Dejamos que el tensor haga su trabajo y apretamos el tornillo. Recuerda solo apretar lo suficiente, pues vamos a girar 6 vueltas el cigüeñal. Aflojamos de nuevo el tensor y comprobamos la alineación de las marcas de tiempo. Si todo es correcto apretamos el tornillo de la polea. Ahora observa estas son las marcas de tiempo. Estas deben de quedar alineadas con la orilla de la culata y las letras UP deben quedar hacia arriba. En la descripción te dejamos un enlace para que descargues un manual de como se debe de sincronizar este auto. Nosotros te mostramos las marcas antes de poner la banda, pues antes de montarla debemos estar seguros que está bien sincronizado. Lo último es armar todo de nuevo. Tal y como lo quitamos desde un principio. Eso es todo ahora comprobamos el resultado después de nuestro trabajo. No te olvides comentar, dejar un like y suscribirte. Recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta. Gracias.